La palabra dice que donde están dos o tres, ahí está el Señor, ¿verdad? Así que yo estoy seguro que aquí está Dios. Y me sorprende porque desde la alabanza viene y confirma lo que traía yo en esta noche, que le he titulado Paz y Calma en la Tormenta. Y vamos a ir a Marcos 4.37, que dice así. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. A lo largo de nuestras vidas, todos pasamos por tormentas. Algunas pueden ser muy pequeñas, pueden ser grandes tormentas. Pueden durar muy poco tiempo o pueden durar días, meses, años, tal vez décadas. Depende del tormento por el que estés atravesando. Pero todas en particular, tienden a desanimarnos. Nos da angustia, nos quitan la paz, nos quitan la calma. Y lo más importante es que vienen y debilitan nuestra fe. ¿Amén? Entonces, otra característica de la tormenta es que pareciera que no viene la lluvia. Cuando tú estás atravesando por una tormenta, parece que estás solo. En ese momento se acabaron los amigos, se acabaron los hermanos, se acabó la familia. Pero el lugar está cuando tú piensas que Dios no está contigo. Y es algo que pasa normalmente cuando estás atravesando una tormenta. Y sientes como si estuvieras, no sé, yo creo que todos alguna vez han ido al mar. Cuando tú estás ahí y empiezas a meterte al mar, primero vas mojándote los pies y el agua va subiendo, subiendo, subiendo y de pronto ya no puedes secar la cabeza, ¿no? Estás completamente sumergido en el agua. Y sientes que te ahogas, pero Dios no quiere que te ahogues. Dios quiere exactamente lo contrario. No sé si, yo creo que todos recuerdan ese canto que se llama Hidro de Victoria. Cuando dice que cuando tú estés frente al mar y lo tienes que atravesar, le llames a ese hombre con fe y él es el que abre el mar. Eso es exactamente lo que pasa, si tú clamas a Dios, él abre el agua. Pero hay ocasiones en que Dios no abre el agua. Yo no sé si te has enfrentado una vez. Estás ahí frente a la tormenta, ves el mar al estado y Dios no te abre el agua. Yo recuerdo una ocasión que él me hablaba y me decía, quiero que atraviesen el mar. Dice, pero no les voy a arreglar. Y yo decía, entonces, ¿cómo vamos a atravesar sin él? Dice, quiero que aprendas a nadar. Y algunos no es tan fácil que aprendas a nadar. Entonces vas a ocupar que el que sepa nadar, le extiende un brazo al que no salga. No sé si alguna vez han visto que en ocasiones cuando alguien se está ahogando, la gente hace como una cadena así, entre ellos se van agarrando, 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 hasta que llegan a la persona que está ahogándose y lo logran sacar. Eso es más o menos lo que yo siento que Dios está hablando en esta cita bíblica. ¿Qué pasa si no te abre el mar? Nosotros, bueno, en este pasaje Jesús, cuando se levante y declara que se va a abrir, a mí que se va a acabar la tormenta, todo para, ¿verdad? Pero, ¿sabías que los discípulos podían haber hecho eso? Mas, sin embargo, les ganó el miedo y no lo hicieron. Ellos tuvieron tu amor y le reclamaron a él, ¿qué estás esperando que nos hablemos? Ellos, su fe estaba por los suelos y Jesús venía en la bata. Dios no quiere que sea una cobaya. No lo quiere. Es lo que quiere, es que aprendas a nadar. Que atraveses los mares, las aguas violentas, nadando, o sea, que pasas por encima. La palabra dice que cuando tú pides, recibes. Si tocas, se te abre. Si buscas, vas a encontrar a mal. Pero, ¿saben qué tienen en común estas cosas? Que tú tienes que hacer algo primero. Tú tienes que tocar y entonces se va a abrir. Tú vas a buscar y entonces vas a encontrar. Tú lo que nos está diciendo Dios es que tú tienes que actuar para que provoques una reacción. Si tú no actuas, pues obviamente te vas a empezar a abrir, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere Dios. En este pasaje, como les decía, Jesús tuvo que despertarse. Y tuvo que soltar la palabra. Dios nos está llamando a que nosotros soltemos esa palabra. Dios quiere que creas y declares que lo que no ves, como si lo vieras. Lo que no está hecho, como si ya estuviera hecho. Amén. Entonces, si tú estás pasando por una tormenta, Dios quiere en esta noche que tú le veas el fin a esa tormenta. Que tú declares que el final de esa tormenta está cerca. Amén. Dios te ha dado el poder de declarar y de que se desalten cosas tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿por qué vivir con ese miedo de correr y de, Maestro, ayúdanos porque morimos? Cuando tú sabes que Dios está contigo. Dios está contigo. El fin de tu tormenta está en la vuelta de la esquina. Él no va a permitir que te ahogues. Lo que necesitas es tener tu fe bien firme. Mantener la fe bien firme. Él quiere que aprendas a nadar y atravieses esas aguas. Aunque tú creas que no vas a poder, ¿qué crees? Sí puedes. Él es como tu salvavidas que va a ir ahí al lado de ti. Y Dios no va a permitir que te ahogues. Hoy vengo a decirte que Dios no va a permitir que te ahogues en esa tormenta. Y la clave de que tengas esa paz y esa calma es de que tengas la seguridad de que Dios va en tu barca. Jesús va en tu barca. Y no se va a bajar de la barca y no te bajas tú con él. Amén. Que Dios les bendiga en esta barca. Amén. ¡Gloria al Señor!